hola amigos qué tal cómo están bienvenidos a un nuevo en vivo por aquí ando haciéndole comer un poquito de sopita vamos a esperar quienes se logran conectar amigos voy a cocinar hoy pollito pero esto lo voy a freír y voy a hacer esto de aquí que es como como un arroz integral no sé cómo le digan esto voy a cocinar el día de hoy pero lo voy a hacer rojo con tomatito pasta de tomate vamos a esperar a ver quiénes se logran conectar amigos por aquí ya son por aquí en tuquilla 5 y 10 de la tarde el último el último ando sin detallar con la mamá de ok no con el bebé yo te llamo cuando yo termino ok salí bebé ya con mi suero también estuvo comiendo yo también porque no estoy ayunando amigos estos días son días días de banderita roja así es que pues así no quiera pues no puede ayunar amigos pero ya probablemente esta semanita ya comienza otra vez ayunar y así miren voy a picar para mi arrocito cebollita tomatito pasta de tomate ahí les voy a enseñar como yo hago este arrocito en realidad hay varias formas de hacerlo también le voy a agregar chile dulce ají dulce bienvenidos a los que van llegando no podemos comentar este rato voy a sazonar primero mi pollo amigos es cierto si no no va a tener saborcito vamos a sazonar ahorita el pollito le voy a echar salsita pimientita y nada más amigos porque lo voy a lo voy a hacer acompañamiento de de mi arrocito así es que solamente le voy a echar aquí salsita pimienta a ver no se si ahí lo creen ver amigos ya lo abrí he comprado unas piernitas amigos este va a ser nuestro almuerzo el día de hoy ahorita ahorita el único que está ayunando pues es mi esposo pero como les digo ya esta semanita que viene ya sigo ayunando así es que vamos a poner pimientita así amigos vamos a amasar el pollito bienvenidos a los que van llegando por favor ahí no se olviden de dejar su dedito arriba si desean si no pues nos estamos obligados le voy a agregar un poquito de leche amigos creo yo o le metemos huevito y lo frío con harina ay no es que ya mucho no así nomás algo frito amigos así nomás frito ya abrí bien las presitas hola que tal saluditos saluditos socorro hasta las tierritas lo voy a dejar un costadito lo voy a tapar con una bolsita ya saben qué por las moscas pero igual ahorita todavía no hay nuestra temporada de mosca pero por si acaso vamos a tapar ellos por si acaso no voy a caer algo a ver a ver espérenme amigos voy a sacarme las manos porque ya comenzaron ahí a a saludar la gente yo no saludo no yo no saludo socorro te quedaste sola ya comenzaron a entrar los trolls otra vez bueno ya ahí voy a dejar el el pollito ahí que se vaya que vaya agarrando el saborcito de la salsita miren voy a a ver ahí yo creo estoy picando el tomatito bien chiquitito te lo voy a picar lo he picado súper grande amigos a ver me van a acompañar aquí a hacer el almuerzo hoy rompen bueno hoy rompen el ayuno de mi esposo 7 y ay martes 7 y 17 7 y 17 7 y 17 sé que tal vez para algunos en latinoamérica pues sea temprano aún voy a hacer voy a hacer voy a hacer un arroz aquí le dicen un arroz integrales algo así y lo que hago es ponerle tomatito le hago un aderezo un sofrito con pasta de tomate ajícito dulce y lo voy a acompañar con un pollito con pollito frito así como un pollito así nomás basado en aceite un poquito nada más ese va a ser el almuerzo de hoy amigos algo bien práctico vamos a ver quiénes van llegando a ver esta cebolla está bien bien peligrosa me está haciendo me quiere hacer llorar amigos pero no vas a poder no vas a poder cebolla no me vas a hacer llorar aquí son las 7 y 14 de la mañana ya ves socorro para ustedes hoy es temprano aquí ya estamos de tarde 5 y algo así es que aquí me van a acompañar a cocinar los amigos me van a acompañar a cocinar a ver yo creo que acá a ver ojalá que sí se vea yo creo que ahí sí ven voy a sacar la ollita en esta olla voy a hacer una olla grandecita aquí vamos a preparar ya saqué la sopita que mi señora ha preparado pero creo que lo hizo ayer así es que voy a recalentar sopa pasta de tomate casi me olvido la pasta de tomate voy a sacar ají dulce también que le voy a agregar para que agarra para que agarre la sopita hay unos cuantos no más ya está y así chicas bienvenidas a las que van llegando aquí me van a acompañar vamos a cocinar vamos a cocinar vamos a cocinar esperen amigos que no es un dedo grande y ese no logro ahí sí se logra ver sí se ve gracias Andreina qué linda gracias por tu mensaje claro que sí vamos a continuar ya les dije chicas yo voy a continuar con mis videos con mis en vivos con temas que tal vez yo voy a sacar aquí en el canal yo voy a continuar nada me detiene chicas nada me va a detener saludos Rachel cómo estás amiga bienvenida bienvenida ay puse un poquito más de aceite porque vamos a echarle arroz mis amigos aquí está lloviendo ay socorro no aquí ha estado haciendo un calor fuerte pero como la casa de mis hijas es en un primer piso entonces se siente miren amigos ya mis pelos están que se salen por acá por acá ay dios le voy a echar una nadita de mantequilla amigos para darle toquecito ahí que les gusta aquí a los turcos que comen arroz con mantequilla pero le voy a echar un pedacito después vamos a bajarle ahí está y así mis chicas o sea les digo yo voy a continuar con mis videos ustedes me van a ver ahí avanzando chicas ustedes me van a ver avanzando ustedes me van a ver giros yo que no quiero agarrar mantequilla para no ensuciarme y así chicas yo voy a continuar con mis videos más bien déjenme en los comentarios chicas que tal vez que temas podríamos tocar a partir de ahora también quiero hacer ya hacer videos de mis blogs familiares blog lo que hago del día si salgo pasear o algo pero algún tema tal vez que pueda tocar no sé qué temas tal vez yo pueda hacer algunos videos con respecto por ejemplo antes hablaba sobre los turcos sobre cómo enamoran algunos o por qué se van esos de las redes sociales que desaparecen y pues he tenido muchas suscriptoras aquí que han tenido una relación con un turco y pues a veces no se ha dado y han salido perjudicadas hola Castillo qué tal cómo estás hermosa y han salido perjudicadas entonces me gustaría me gustaría mucho mucho hablar esos temas que a la gente les interese o tal vez algo con respecto a la a la religión en lo poco que yo sé eso sí chicas yo no sé mucho sobre la religión así que pues a lo poquito que yo sé ahí poder tocar el temita no sé o tal vez también si quieren que preparemos alguna receta ya sea turca más que todo turca pues amigos porque ya saben que para yo preparar recetas peruanas ahorita se me complican por el tema de que yo no tengo muchos ingredientes aquí es complicado conseguir tal vez algunos ingredientes pero saben lo que quiero volver a hacer es este los alfajorcitos y creo que voy a comprar hoy maicena porque creo que a ver déjenme ver acá siempre tengo si tengo maicena pero creo que es muy poquito quiero preparar alfajores pero tendría que hacer hoy el dulce de leche tal vez porque el dulce de leche demora un poquito más entonces yo lo hago lo hago desde cero leche yo le pongo un poquitito de canelita clavito de olor esperen amigos que los voltee yo le pongo un poquito de clavito de olor de clavito de olor canelita un poquitito así un pedacito no mucho y eso le da el olorcito queda bien rico amigos pero toma tiempo hacer el dulce de leche así que yo creo que voy a hacer eso ahora en la noche el dulce y ya mañana pues hago si ya mañana haría el alfajor porque la masa no demora mucho la masa es práctica es rápida no tengo ya moldecitos no sé dónde estarán mis moldecitos como me vine para acá tenía unos moldecitos para hacer alfajores unos redonditos y eso pero no sé a mi mundo no los habré dejado lo que voy a hacer es con un vasito voy a cortarlo voy a utilizar para cortar las masitas amigos eso es lo que voy a hacer que voy a hacer amigos que si yo se me quema la derecha y ya se imaginan una cebolla quemada pero mi suegra me llamó un poquito amigos ¿Marne? pensé que me llamó no amigos no era mi suegra a ver quiénes van llegando hola amiga ¿cómo estás? sí aquí cocinando ya bienvenidas bienvenidas a todas chicas sí eso es lo que estaba pensando tal vez puedo hacerles postrecitos turcos así o sea con los ingredientes que hay acá porque ya no se me van a dificultar tanto imagínense hacer un postre de Perú se complica ¿qué tal? bienvenida bienvenida chicas María bienvenida me traes alfajor uy amiga hasta que vaya va a estar tieso va a estar alfajor va a ser una piedra saludos hasta hasta Tijuana gracias 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 bienvenida chicas bienvenidas la fiesta la fiesta del bayan y sus tradiciones con los niños eso es bonito ay claro claro que sí claro que sí chicas ya estamos a nada amigos ya estamos a nada de entrar a las fiestas del ramadán también las fiestas que son tres días 10, 11 10, 11 y 12 si no me equivoco ya estamos a casi nada chicas ahí les voy a hacer un videito seguramente entonces ya gracias con la idea voy a voy a comentarles con respecto a cómo se celebra qué se hace ya ese día pues ya les grabaré lo que hagamos aquí con mi familia turca me imagino que haremos algún algo por el por el desayuno porque siempre hacemos todos los años para si hacemos algo para el desayuno voy a dorar aquí la pasta de tomate bien acá les voy a enseñar cómo queda el sofrito así voy a lavar ahorita el arroz también voy a poner fuego bajito porque para que se le queman las cosas amigos gracias chicas recién vas a tomar ese vino yo voy a cocinar este bulbur pilaf que es un arroz pero este yo lo hago saben como chicas con un sofrito para que tenga colorcito y sabor porque también ahora he visto que lo hacen este bueno ya de tiempo no pero sino que yo recién lo he visto que también lo pueden hacer solamente así blanco y queda muy rico gracias chicas buenas tardes buenas tardes ayer este va llegando saludos hasta Perú gracias gracias chicas dejen su dedito arriba dejen su dedito arriba hay algo iba a sacar amigos una taza una taza una taza una taza quiero para medir el arroz aquí vamos a medirlo hace un rato hace un rato no sé por qué no podía leer comentario mi teléfono no es mi teléfono es este el internet tal vez de la casa no sé por qué estoy tirado pero me voy a lavar el arroz me voy a agregar ahora aquí yo le voy a agregar sazonador amigos aquí nos agregan un cubito como los cubitos magis en Perú así le agregan hola que tal como estas saludos hasta Lima gracias gracias por conectar chicas esperen un ratito le voy a agregar aquí cubito pero la mitad no más obviamente o menos de la mitad un pedazo todo más para darle el saborcito amigos les voy a deshacerlo porque una vez me pasó en la sopa no sé deshacer cubito y diosito parecía parecía papa y al final era cubito gracias 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 chicas gracias a ellas que van entrando y apoyando y dejando su dedito para arriba mana leila que vas a cocinar tu amiga que van a cocinar chicas ustedes que tienen pensado hoy es sábado creo que en Perú es día feriado jueves viernes santo sábado también creo que feriado o no mi papá está descansando ay no mi papá mi mamá y mi hermanito andan andan de paseo ahí me están mandando fotitos ay no mis papás mis papás andan de paseito andan si supieran dónde qué lindo paseo se están dando ellos ahí les voy a poner una fotito para que los vean ay sopita de yogur yo comía yo sopita de yogur qué rico y tengo recalentado bueno hoy vamos a comer recalentadito en sopa la sopita es este ay amiga a mí se me van los nombres de esto amiga es como de este parece arroz pero no es arroz es este y yo la busqué ayer en internet la traducción pero es como unos fideitos ay no sé si te acuerdas amiga de ese fideito y esa sopita a mi suegra también le gustaba y mi suegra ahora que lo hizo no sé qué día fue antes de ayer que lo preparó ahí se acuerda pues de mi suegra le entra la nostalgia hola qué tal qué tal chicas denle tiquitica la pantallita por aquí andamos cocinando voy a lavar el arroz chicas denme un minutito uy me va a ganar me va a ganar ahorita las leo ahorita las leo estoy bien lejos ahora si no leo nada ahorita las leo un ratito chicas vayan dejando su comentario sus preguntas déjenme ideas chicas qué videos qué videos ya por ahí ya me dejó una amiguita ahí unos temas entonces sí los voy a tocar ahora voy a repetir el en vivo después y lo voy a tocar en los videos arpa arpa chicas 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 sí pero en español amiga cómo se llama eso es delicioso dame de lo que hagas ven y te sirvo trae tu platito aquí te sirvo ven con todo gusto sí pero en español es es que es un videíto no sé cómo le dicen pero tiene un nombre amiga búscalo y encauto cómo se llama se me fue el nombre miren así va quedando y aquí le voy a echar el agua para cocinar el arrocito voy a probar la sal voy a agregar el agua mejor primero porque su amiga Raquel es bien salada por si acaso no vayan a decir Raquel ya comí estás ayunando no estoy ayunando chicas ya les expliqué estos días no puedo ayunar ya después seguramente esa semanita ya comienzo a ayunar otra vez yo le echo al ojo amigos el agua no sé yo le echo así a dos a ver a ver ya bajó la sal vamos a echarle salsita ahora sí ya está ay le voy a agregar saben que le agrego ahí yo que siento que le da un sabor muy rico lamenta amigos lamenta nane a ver ahorita las leo las leo trigo es el búlbur si trigo es el búlbur pero si no es trigo amiga es este ay es un fideo es un fideo como le dicen es un fideo tiene el nombre del fideo parecido a ver trigo no no es trigo chicas no es trigo me encanta tu pijama te gusta está bonito cierto a mí también me gusta uy por aquí se retuvo un mensaje qué pasó qué pasó a ver qué me he escrito morón no no es morón no 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 morini ok arpa es cebada exacto pero es es este pero no es la cebada amiga porque nosotros conocemos la cebada en Perú y la cebada que se utiliza para el moriente y no es igual es tal vez sea un proveniente de la cebada tal vez no fideos fideos ajá pero no recuerdo si era de cebada creo que sí amiga te bloquearon el mensaje no sé por qué y no puedo ni ni saca ni ni mostrarlo no sé por qué youtube ando bien exigente no parece pijama 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 es que no es pijama no sé si sea pijama este de aquí me regaló mi hermana cuando estuve en Perú hace más de un año y medio me lo obsequio mi hermana y pues me encanta yo me lo pongo siempre 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 para recordarme de mi hermana voy a agregarle en área amigos menta espérenme un ratito yo le agrego mentita amigos darle el toquecito cada uno pues prepara su forma ¿no? a mí me gusta agregarle menta queda rico así vamos a tapar esto amigos vamos a alzar el fuego porque ya lo había bajado bastante así es que no es un busito sí o sea mi hermana me lo regaló como les digo hace un año y medio está bien bonito ¿cierto? y siempre me lo van a ver uy yo lo utilizo bastante si lo ve mi nieta seguro lo quisiera sí es que es la Hello Kitty mi hermana es fan yo soy fan de la Minky y mi hermana es fan de los Hello Kitty entonces pues mi hermana me lo obsequió ah ok lo voy a quitar te equivocaste no te preocupes chica no te preocupes yo yo entiendo yo entiendo pasa porque a veces el teclado si no falla el teclado falla otra cosa y así ay creo que voy a hacer una ensaladita no así nomás así nomás amigos sin ensalado hoy todos los días casi comemos ensaladita es que un repito son grandes y chicos exacto aquí no hay edad o sea aquí porque tú tengas 30, 50, 100 años no significa que no te puedas poner un polo de la Hello Kitty o de la Mini o de la Barbie porque a mí me encanta la Barbie yo tengo polos de la Barbie me gusta y este año voy a hacer mi cumpleaños temática de la Barbie o de la Hello Kitty o de la Mini porque quiero y puedo al final cada uno decide lo que se va a poner eso de estar no, esto no esto sí no, este dibujito es para una niña no, este dibujo es para una mujer adulta no ay no ah si se quitan los mensajes que ustedes escriben a veces y no aparecen así como no apareció el de mi amiga al final acá por ejemplo yo sí lo veo yo sí lo puedo ver es por el tema de que tal vez YouTube lo quita ¿no? o sea por él yo sí en YouTube tú puedes poner palabras que pues estén bloqueadas ¿me entienden? y pues obviamente que no te vas a aprender todas las palabras de todos los países con insultos o cosas buenas o cosas malas que te puedan decir así que pues ya YouTube yo me imagino por coherencia lo que hace es este a veces hasta a veces me escriben cosas bonitas igual hasta me han bloqueado hola ¿qué tal Esperanza? ya comenzamos con los saludos otra vez no saludos dime quién eres tu nombre de dónde me saludas en Italia no existe en el teclado la N ya ves ya ves ya comenzaron a entrar los trolls cuando no me saluden chicas a mí no me digan salúdenme por favor a mí no me a mí no me digan salúdenme porque yo vivo atemorizada con la palabra mi amor anda para allá esperen amigos voy a mandar enrolla ven vamos 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 entonces dame el teléfono yo lo voy a guardar dámelo ya un ratito corre acompáñale a mi vale corre lo vale también va a tener eso ahorita corre amor corre bebe échate ahí corre ahí acomoda tu almohadita y ahí échale corre ¿quieres agua? ¿quieres agua? ¿quieres agua? el pey que se se vino aquí pero ya ya se fue donde mi suegra mi suegra está viendo su novela creo ahí anda ¿qué haces aquí? si no hablas si no entiendes hola no no entiendo ay no Dios mío yo no entiendo cuando entra gente así que que hablan otros idiomas y que ay Dios mío te escribo varias palabras para que veas a qué letra me refiero a ok ya están entrando los turcos uy Dios mío ¿qué tengo acá? otra ¿qué haces acá? habla me dijo hermana ven en español ya con schmack ay Dios mío no me gusta cuando entran gente así que yo no hablo a las justas hablo muy poquito no hay la ñ entiendo entiendo ay Dios mío están entrando muchos turcos ay no ya me salen comenzando en turco ya me mareé venturche con schmack chocas choc choc chocas ay no ya cuando comien a escribir sus tonterías ya no yo no entiendo ya ves ya me ya entraron aquí la gente de de Japón creo no sé no no saludo ya ves ya es la hora ya cuando yo ya conozco ya sé cuando yo tengo 60 personas o 50 sé que son son personas que me siguen o personas que no me quieren tanto pero ya cuando pasa o sea yo ya sé que es imposible porque no puedo llegar a esa cantidad ya sé ya sé que son personas este así de los trolls no enviadas sino de los trolls no ya entendí la ñ la ñ igual aquí en Turquía la ñ no hay calvia calme estaba secando por cierto ya no me dejan coger cosas buenas para jugar ay Dios mío no tampoco en mis videos está muy bien ahí puesto que mis videos están restringidos para niños porque a veces hasta los niños a veces se pueden meter porque puedo aparecerles en algún video por ahí entonces popular como soy bien popular entonces les puedo aparecer algo ahí en los juegos o que estén viendo tal vez algo y pues ya saben Turca Yok eso quiere decir que te ven Raquelita si aquí me están viendo o sea veo varias personas que tienen la cuenta turca y me están viendo pero obviamente que son pues porque les salgo tal vez porque en fin no sé porque les apareceré hola que tal Teresa como estás bienvenida palabras necias oídos sordos saludos desde ecuador cierto ay que linda disculpame si no me equivoco gracias Teresa no entiendo que estarás escribiendo no entiendo anda mierda a ver que mensaje se bloquea no haz caso a la gente Dice no escribas malas palabras porque youtube te bloquea saludos saluditos si por favor maría del mar por favor a esos haters que están por ahí dejen su dedito arriba aunque sea dedito arriba o dedito abajo para que cuente pues déjenlo déjenlo cookie primera vez que te veo como que te gustan mis videos y primera vez que te veo pero igual gracias ok ok no te preocupes come on come on dale problem dale problem o problem dale venture y ay están entrando mucha gente turca que vergüenza voy a hacer búlbul pilafo hoy día a ver si saben también soy peruana y vivo en usa ay que chévere bienvenida bienvenida gracias por conectarte buenas tardes ay no me digas eso porque yo estoy loca entonces yo no puedo hacer terapia para nadie es imposible hola good night buenos días buenos días no good night no es tarde no pregúntale a tu mamá a tu mamá le gusta me encantan tus videos gracias wow ahora están entrando mucha gente de turca que miedo ay mira es un pescado sí 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 pero yo sé que con esa intención no lo hizo pues lo hizo con esa intención pues amigo pero está bien bien aclarado ahí toma muy bien amiga ya ves ahí alguien dice que deje su dedito arriba por favor aquí ok 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 entiendo no te preocupes no te preocupes gracias pero yo no me voy a olvidar de ti cookie brand brand cookie me voy a acordar de cookie ráscatelo Liliana dice que le pica le pica el el toto que se rasque le digo ay Liliana si la gente se viera ahí que te está picando o te lo rasco ven ay no ya escribieron dios mío por qué qué significa esa palabra no sé a ver ya entraron mensajes feitos ráscamelo no dile a tu esposo que te rasque más bien mamita yo por qué te lo voy a rascar de repente ese toto está cochino o bañate cochina ya ves no te has bañado por eso es bañate anda bañate por eso te pica le he mandado muchas veces a por qué están sí pero que estén ahí que se queden con nosotros hasta que termine de cocinar para sentirme famosa como son 117 personas wow ya soy popular en serio vienen para decir tantas cosas sin sentido vayan a hacer desayuno o la cena del iftar qué le van a saber ellos de eso gracias ay no ya comienzan a escribir hasta en en el idioma extraterrestre en España los youtubers dicen si no hablan ni bien ni mal no existen o sea Raquel existes y aunque hablen mal eres importante para ellas gracias por tu mensaje María ahí le vamos a tomar foto y ahí con mi cara rescate ráscate con una escobilla y cloro no que se eche este rascapulga no sé veneno de de los perritos ahí de repente le pica que se rasque y que bueno que hago ahora miren aquí una tal esperanza cifra dice tú por qué está ocultado el comentario youtube lo ha ocultado y no lo puedo abrir pero dice por qué eres tan tonta no sé así soy no puedo cambiar iceberg el iceberg ay no debe ser bonito tal vez tu mensaje ahí veo que dices ahí salgo a mi esposo muchas gracias si tu mensaje viene con todo el amor pues muchas gracias los pericos son lindos sí los periquitos los pajaritos son muy bonitos yo no sé si me hablas del periquito de pajarito porque hay unos pajaritos que se dan periquitos o del pescado porque hay un pescado perico que decimos en perú yo voy a hacer bulgur pilaf y voy a freír pollito uy la hora mío ya ya van a ser los seis no saludo no saludo a su madre no creo que nadie la aguante no saludo no saludo ¿de dónde eres? pues ahí dice chicas chicas yo miren cuando yo voy a meterme a un en vivo porque a veces me pasa no veo a alguien que está ahí con un chongo digamos y me llama la atención ese chongo pues me meto yo ¿quién es? o sea pero veo primero el nombre ¿no? o sea y digo ah bueno dice que es peruana soy peruana me llamo Raquel aquí en Turquía son 7 y 51 de la tarde gracias me saludas ¿qué pasó? le dio soroche mi mamá ay Enrique no me digas eso porque yo me acuerdo que una vez les estoy hablando hace 3 años o un poco más alguien me vino con un comentario así que de verdad me dejaron fría hola hola a los que van llegando por ahí dejando su bonito mensaje y dejando también sus feos mensajes ay no cuando ellos escriben en esos idiomas que yo ni entiendo mejor los los saco ¿para qué? si no voy a poder conversar con ustedes nunca no saludo chicas díganme su nombre ya saben me llamo y amo ay no ya entraron las las aburridas no saludo chicas ya dije ya dije ay Dios ya les dije la hora son 5 y 52 chicas wow se bloquearon no entiendo que me están diciendo hay mucha gente ya no puedo ni leer los mensajes pero ah por ahí dice alguien que le den mucho corazoncito a ver chicas si me escuchan denle un corazoncito ahí abajito hay un corazoncito ahí háganle saludos candy para ti para tu familia igualmente hola cuando me dicen hola no sé dice 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 discúlpame como se pronuncia tu nombre discúlpame pero no escribas nada de esas cosas porque youtube te te cierra el comentario te cierra el comentario chicas ya les he dicho no insulten a otras personas o sea insultenme los que quieran insultarme a mi y yo respondo por mi pero no quiero que insulten a otra persona ni vayan a insultar tampoco a otra persona yo no yo no necesito que nadie abogue por mi ni nada yo gracias a dios tengo boca tengo manos y tengo piecitos entonces yo misma puedo defenderme chicas no se preocupen ustedes ustedes tranquila aquí nomás déjenme comentarios nada más para mi no saludo chicas lo siento discúlpame pero ya saben ya saben la temática no me digan hola salúdeme porque no voy a insultarlas no es que no quiera es por porque ya saben lo que pasa cuando cuando saludo por chicas uy ya va a estar el arrocito diosito ya casi va a estar uy no amigos ese arroz está pero buenazo me voy a sentar pero ay no ya voy a todavía 6 y 20 comienzo a freír el pollito todavía hasta que venga mi esposo miren chicas así va quedando el arrocito todavía falta que termine de sacar miren ay no es que si lo oyeran si lo oyeran amigos huele pero delicioso falta que seque un poquito el arroz y ya unos dos minutitos lo tapamos y lo dejamos ahí a que a que solito se apague el arroz eh solito se termine de cocinar perdón ay que no sé ni que hablo a ver nunca nunca has falseado tu vida ni en Perú ni en Turquía tienes una familia turca y peruana que te quiere de verdad gracias María o sea yo siempre voy a ser sincera con ustedes chicas lo más sincera que yo pueda yo no quiero ocultarles obviamente que mis cosas personales pues no les tengo que contar tampoco no más pero con respecto a lo que es de Youtube si ustedes ven algo yo les voy a mostrar las cosas tal y cuáles son tal y cual ustedes me ven aquí si ustedes algún día me ven en la calle soy igual o sea porque voy a aparentar algo aquí y al final cuando ustedes me vean en la calle sea otra persona o sea porque no para qué yo así donde me vean así si me ven ahí riendo me así como así soy que no voy a cambiar no puedo cambiar como les he dicho no hay familia perfecta o sea chicas no hay familia creo que no hay una familia perfecta en esta vida siempre hay un temita o malentendido como en todas las familias como como cualquier cosa que pueda pasar ¿no? entonces obviamente que tampoco algo extremo ¿no? y que digas uy no ya me muero o algo muy grave no tampoco yo estoy feliz porque tengo mi familia aquí en Turquía que me quiere que me aprecia que me respeta que me valora al igual mi familia en Perú tal vez yo no puedo hablar o sea no con toda mi familia hablo en Perú tampoco todos los días si me estoy llamando pero con mis padres sí entonces este eso chicas simplemente eso gracias Jacqueline sí voy a hacer este un arrocito se llama el bulgur pilaf y ya falta poquitito para que esté lo dejo apagado y que se termine de cocinar el arroz el fideo el fideo amigos y voy a freír pollo pero todavía 6 y 20 todavía en 20 minutos y ahí ya los dejaré hola Becaro ¿cómo estás? estuve mirando el video ay que bueno que bueno de origen peruniense y jamás parle ya de una persona voluntaria bella familia muchas gracias Fedra muchas gracias te entiendo poquito me vas a disculpar pero muchas gracias Fedra ¿por qué quieren que hable en turco? yo creo que este video lo quieren utilizar algunas para ahí burlarse bueno ya les he dicho yo nunca he dicho que hablo turco perfecto ni turco avanzado ni turco intermedio ni turco ni turco básico yo he dicho que hablo un turco masticado un turco con con muchas faltas con muchos errores porque no hablo perfectamente lo poquito que sé pues me ha servido para poder ir a comprar porque si no ¿cómo creen que voy a comprar a una tienda? ¿cómo creen que voy al mall? ¿cómo no crean que aquí pues me van a hablar en español? ¿no? pero puedo defenderme para eso también están las señas que chicas no necesariamente todo es hablar también están las señas sí con todo el respeto te lo digo no escriban nada malo de otras personas porque de verdad si quieren dejarme un comentario déjenmelo para mí algo para mí para darme cuenta reflexionar o entender algo pero no de otras personas ¿para qué? ¿para qué vamos a hablar de otras personas chicas? ya no ya tranquila no te preocupes gracias gracias Becar igualmente saludos para ti y para tu familia buenos días Meriem ¿cómo estás? saluditos saludos ¿quién eres latinaca? amiga ya te saludé hola ¿qué tal? ¿cómo estás? del fideo no no me acuerdo no me acuerdo bienvenida ¿cómo estás? saluditos gracias gracias o sea no crean también yo soy un chuki también ¿para qué les voy a decir que no? sí sí tengo mi tengo mi momento como todas personas cuando sientes que te tratan mal pues tú también vas a tratar mal no creo que si te tratan mal tú vas a estar ahí bien feliz con la cara con la cara contenta o sea tampoco ¿no? como cualquier persona creo que tanto ustedes y yo reaccionaríamos igual obviamente que pues dependiendo de la gravedad o sea si es algo para reírse yo me río si es algo para que me siento que me afecta pues voy a llorar como toda persona humana ¿no? tengo sentimientos me pueden afectar muchas cosas y pues es así y yo demuestro me demuestro tal cual o sea si me ves llorar aquí no es porque lloro por loca o porque quiero llorar no o sea lloro porque tengo un sentimiento y si me ves reír es porque también me siento feliz o si me ves tal vez ahí hablar sobre algo un tema o de alguna persona es porque debía de hacerlo así como he hablado varias veces de algunas personas de algunas youtubers pero obviamente que a veces me doy cuenta que si sales a hablar de una youtuber a defenderla o apoyarla es complicado esperen chicas voy a apagar el arroz es complicado porque después es como que tú quieres colgarte o quieres la fama ¿no? y yo digo fama fama yo no quiero fama yo quiero crecer por lo que yo soy y punto no crecer a costa de nadie yo no necesito que que de repente si yo me conozco con ustedes y tengan que estar diciéndole a todo el mundo tienen que ir a suscribirse a su canal de esa persona y porque en fin es bueno y eso no chicas tampoco quien quien quiere conocer de o sea como soy obviamente que no van a conocerme al 100% tampoco porque este es un video este es un teléfono y obviamente ¿no? lo mejor es conocerse personalmente pero yo de verdad yo esas cosas de encuentros así personales de vernos y eso yo prefiero evitarlo ahora ay Diego yo te voy a cocinar te voy a mandar un platito de arrocito con pollo si Meri soy de Perú alguien por aquí deja un mensajito miren es un una cuenta turca me voy a tomar foto es una cuenta turca que me dijo algo feo y en turco en caso le estoy ofendiendo o diciéndole a gente loca si soy siempre auténtica y así está bien eres gracias Gina como estás bienvenida Gina si o sea como les digo para qué para qué voy a pintarme aquí algo y al final no sea no sea esa persona no no puedo no puedo ustedes me ven así pues pueden decir ay Raquel es sarcástica Raquel es arrogante que voy a hacer no voy a cambiar por por nadie o sea por nadie no siento que le haga daño a alguien yo no estoy perjudicándole a alguien al ser sarcástica yo no estoy perjudicando a alguien al ser así este altanera o esas cosas pues yo siento que no le perjudico a nadie porque yo no estoy ofendiendo a nadie obviamente obviamente que si hablan de mí pues también voy a hablar no me voy a quedar callada ay Diego no me digas eso mi esposo por ahí anda mi esposo ay que donde andas ya está llegando seguro no todavía ah todavía acá ayer habrá llegado siete siete y diez no siete y siete y cinco porque ya faltaban yo ya estaba sirviendo la comida mi esposo ayer llegó a las justas para que rompa el ayuno se le hace un tráfico aquí donde vivimos abajito ay diosito que hay una una cosa un óvalo y ahí se hace el tráfico horrible por eso él baja y camina hola hola que tal yo no entiendo para qué para qué entran si no saben de dónde soy ahí muy bien dice Raquel peruana peruana en Turquía buenos días dominga que tal como está saludos aquí un rato entro ya entro a trabajar gracias dominga gracias tú siempre acompañarnos mira hazme airecito ven de la hero kitty mucho rico airecito Gina como está saluditos tienes una linda familia no cambies que siempre te indica gracias Gina gracias es fácil es tener un canal y criticar sí es bien fácil creo que voy a crear un canal así para criticar nomás está bien fácil eso pero no no investigo pues solamente copio copio y pego nada más para qué me voy a para qué me voy a poner a trabajar mejor copio y pego nomás hola que tal bienvenida saluditos hasta México gracias gracias por conectarme chicas hoy se cambia la hora en España y mañana tenemos la hora de diferencia respecto a Turquía en serio España estamos a 4 horas perdón sí a 4 horas en avión aquí nomás estamos súper cerca mera va ay no ya no voy a saludar ahí mi esposo anda bloqueando a los turcos hola estás escribiendo para que mi esposo entienda gracias y mi esposo te va a entender entonces las que escriben en turquín sabes si está correcto las que uy me enviaron una caquita rosada como saben que me gusta el rosado miren gracias no te digas Chu que eres igual de todas si es que ya me conocen como la Chucky como la Chucky de Turquía si yo solita me dije Chucky es que si soy una media Chucky pero en bromita pues buen día buen día Blanca como estás pues métete a una aplicación si quieres conocer a Dios Elba está con mi suera espero que te sirva de vamos a leer este mensaje en voz alta espero que te quede de experiencia y nunca más metas en tu hogar a nadie lo trates como si fuera tu familia porque ya sabes cómo pagan toma tu no te puedo dar corazón mira pero si es cierto me puedes ir a seguir es que soy nueva yo tengo que ver tu contenido para seguirte igual tú tienes que ver mi contenido para que me sigas de repente no te gusta y para qué me vas a seguir igual yo yo quiero ver tu contenido si es que me gusta tu contenido te seguiré y si es que no me gusta aunque yo en realidad yo no sigo casi nadie yo no sigo si María creo que llegó mi esposo si María soy famosa no es mi suegra ay que calor pasando calorcito hola Liz mira va soy nueva chicas no me digan salúdenme ya les dije no me digan porque a mí me aterroriza esa palabra salúdenme hola Maya que tal saluditos hasta Boston dice que creo vio un video mío en eso de los short y la parecí ay no sé bilmiorum bilmiorum no sé cómo te haya parecido yo no enviaba a nadie estos videos hola que tal que tal me pueden ir a seguir es que soy nueva es que chica nadie te va a seguir porque no sabemos qué contenido tengas es así de repente es un canal que por ejemplo digamos de recetas como mis blogs que yo hago recetas y hay gente que no les gusta cocinar no les gusta nada de la vida diaria no les gusta nada ni de nada entonces no me van a seguir y es así obviamente si quieren seguirla pues la pueden seguir no no quiero que me sigas gracias saludos Yesenia cómo estás gracias Lisa qué bueno me alegro mucho no ya hice el almuerzo desayunando sí así es la vida uy mi esposa está pero feroz está que elimina un montón de mensajes ahí el creo que mi esposa está en el en el en el en el bus dale y dale saludos Lisa cómo estás a ver mira que hay muchísimas latinas youtubers en turquía y cogen a tres de las más relevantes consideráis consideraste importante tú crees yo no me considero importante me considero una persona normal de verdad maría pero hay gente que sí me considera importante entonces por eso debe de ser que hacen vídeos de mí porque yo no me considero una persona común y corriente así como debes de contar tu pasado tus experiencias pasadas buenas o malas porque lo malintencionado están en busca de eso para después usarlo en tu cuenta exacto lamentablemente a veces abrimos nuestro corazón mucho y yo soy a veces de esa persona de que abro mucho mi corazón cuando cree cuando creo que llego a tener confianza y y pues después no es como que se viene el tema eso de lo que tú estás comentando de eso por eso hay que tener paciencia y conocer bien a las personas aunque de verdad así conozcas a personas de años igual es lo mismo creo no trabajo no trabajo no trabajo para qué voy a trabajar ahora van a decir la vaga y mantenida de Raquel ay no chicas chicas cuántas personas hay acá yo veo que me sale una persona nada más quién me puede escribir cuántas personas hay en el en vivo a mí me sale uno no solamente yo estoy hablando sola cómo es esto 107 ok gracias gracias 87 ya ves o sea sale otro número y a mí me sale uno y así mis chicas ahora sí me voy a poner ahorita a freír ya me escribió que no mi esposo me voy a poner ahorita a freír el pollito a ponerla bueno me van a acompañar mientras que voy poniendo la mesita vamos a sacar los cubiertos los cubiertos vamos a sacarlos ¿qué pasó? ¿qué pasó? ahí en realidad así no renegar a mi suegra qué rico se rellena con atún porfa claro que sí ah a mí me sale ahora 11 no sé por qué gracias ay ya ves están en semana santa todavía mis papás andan de viaje también chicas justo hablando de mi papi me han dado foto qué has dicho de mi oye cucaracha qué has dicho de la casa de mi suegra anda bañate de la casa de mi suegra no vas a estar hablando cochina bañate ah no con mis suegras se le sale con sus cosas ahí sí se le sale el chuki a ver dice así es Raquel debe debe ser vaga es bien bonito sí me encanta me encanta soy vaga saluditos chicas que como sí ya déjenos déjenos las que critican de como vivís en perú ilústrense se guían por su youtube o seguro que en perú se come super bien sean felices no no he hecho eso no sé lo que sea arroz con habichuelas arepa sí te voy a bloquear yo Jorge antes que te bloquee mi esposa bien gracias bien ando bien buenos días buenas tardes Luz gracias por comentarte saludos hasta Paraguay Mabel gracias Olga ¿cómo estás? sí de repente de repente de repente eso pasa ay mi abuelo se murió bueno te voy a bloquear porque yo sé que son comentarios malos pero igual mi sentido pésame y lo siento mucho que te recuperes pronto de la perra y de tu abuelo yo soy bien buena ¿han visto? ahí ya se terminó de cocinar ahora voy a freír el pollo pero ya los voy a dejar amigos ya los dejo sí 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 los voy a dejar si no me distraen mentira es bromita no mando saludos sí es famosa sí a mí me aparecen 10 yo veo 10 personas ahorita me están apareciendo 10 qué raro debe ser mi internet tal vez que esté un poquito lento ¿ustedes me ven lento? alaikum salam trabajo todo el día saludos desinstales gracias Olga no te preocupes tranquila yo sé yo sé sí debe de ser eso alaikum salam y bueno mis chicas bellas nos vamos ya hemos estado una hora aquí espero que se conecten para mi otro en vivo que voy a hacer seguramente hoy por la noche o mañana por la tarde creo que sí creo que sí arriba Perú feliz día igualmente para ti Yesenia y bueno mis chicas bellas las dejo gracias a todas por haberme acompañado por dejarme sus comentarios tan bonitos y a los que me dejaron comentarios feos pues igualmente muchas gracias gracias por tomarse el tiempo de escribir y pues yo lo bloqueo nada más ok 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 chicas ok ok yo igual este si hago en vivo hoy por la noche será tal vez no les voy a decir la hora sorpresa o ya por la mañana o ya por o ya mañana por la tarde ay Dios mío que no sé hablar gracias gracias chicas gracias 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 no saludo bien y bueno cuídense mucho chicas nos vemos en otro en vivo gracias a todas porque se conectaron me dejaron su dedito arriba no se olviden por favor ahí dedito arriba o dedito abajo como ustedes que se pero dejen su dedito mala ay no escriban esa palabra chicas mi esposo la palabra te amo lo confunde y pues fla lo voy a bloquear no vivo en Chile no un saludo gracias amiga gracias gracias por haber estado también aquí sí a mis 50 hijos ay ya salió una loca por aquí no puedo saludar dime de dónde eres y te saludo y te saludo así saludos hasta Chile ves ahí Nayaret escrito me saludas me saludas desde Chile un saludo para Nayaret hasta Chile igualmente ahora sí ves un saludo para Guillermo hasta España porque has puesto a qué país voy a saludar gracias Pili gracias socorrito Yesenia gracias mis chicas bellas gracias a todas gracias amiga gracias chicas nos vemos bye bye cuídense mucho ay que feo ese comentario me ha dolido voy a llorar voy a cortar mi en vivo porque necesito llorar ese comentario ha traspasado mi corazón saludos hasta vos Tomacha gracias por conectarte igualmente para ti y la pobre youtuber se olvida con su turco y dice ay no entendí ok mis chicas bellas nos vamos porque ya están entrando ya los bots ok ok bye ok chicas bye bye cuídense mucho nos vemos las quiero un montón y a las que no me quieren pues tampoco las quiero chao chicas bye bye chao nos vemos Gina chao chao chicas bellas gracias por haberse conectado chicas 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 ¡Gracias!